Eh Ok Ya regresamos nuevamente amigos nuestros Más no te va a dar gran ambiente Si ya estoy bueno sin ti Gracias. 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 Los amigos de Tacubaya, familia Castro Rico y Ramírez Hernández. Ahí le enviamos el saludote muy especial para todos ustedes. Vámonos. Vámonos con más de la música viva racita. Más de los inmortales de aquí le recordamos. Dicen que el recordar es vivir. Pues vamos a seguir viviendo para seguir recordando los grandes, los grandes inmortales racita. Se llama, se llama. No sigas llorando. Más de las grabaciones en vivo para todos ustedes. Que ya participan. ¿Cuál quieres? Ay, wey. Tres amores. Ya estamos, wey. Ahí le cumplecemos. Ahí le cumplecemos con estos de los grandes. Tres amores. Ahorita sale, ahorita sale tres amores por ahí. Para la raza de aquí de San Lorenzo, Coahuila. Gracias por la invitación. Y pues bueno. Aquí somos, racita. Con el gusto y con el cariño de siempre. Sus amigos, los rancheritos. En este gran aniversario. Gracias. Muy amables. Muy amables. Ok. Usted es ejidatario de aquí. Ahorita le cumplecemos con esos de los grandes inmortales. Ande. El saludo. El saludo, mi rey. Claro que sí. Ok. Vámonos. Vámonos con más de la música. Más. Más de los inmortales. Se llama. Se llama. Todo. Todo por ti. Que bárbaros. Ahí estamos con estos de los grandes. Gracias por los aplausos. Muy amables. Muy amables. Amigos nuestros. Aquí estamos. Humildemente. Amigos nuestros. Con este cargamento de éxito de música. Para toda la raza. De aquí. De San Lorenzo. Coquita. Gracias por la invitación. Amigos nuestros. Señores ejidatarios. Felicidades. El saludo. Para Mariano. Gracias por la oportunidad. Compadrita que nos das. De estar con todos ustedes. Ahí para nuestro buen amigo. Familia. Flores. Los. Que bárbaro. Familia. Madrid. Que nos acompañan también. Bienvenidos. Todos. Bienvenidos amigos nuestros. Vámonos. Vámonos. Con más de las complacencias. Racita. Y ya está rola. Y ya está rola. Se la vamos a enviar a todas las rubias. A todas las blancas. Y en especial a las morenas. Que las queremos bastante. Y aquí se la enviamos. Se llama. Se llama. Se llama. Tres. Este de los grandes inmortales. Se llama. Tres Amores. Tres Amores. Que bárbaros. Estamos transmitiendo en vivo. Para la página de Rancheritos. Tres Amores. Tres Amores. Primera. Tres Amores. Tres Pierce. Pa' la garganta. Ya estamos en casas. Vámonos. Vámonos ahí con el saludito. Para las familias de Tacuguaña. para el compadrito el boletero de Madero Juan Willan, saludos, saludos compadre Adel Buesa, ahí le damos el saludo también hasta El Mirador allá en San Nicolás de los Garzas en Nuevo León los amigos de Apodaca, familia Aguilar allá de Apodaca en Nuevo León para Chuy Micheladas, el saludo compadre ahí estamos vámonos vámonos con más de los temas inmortales y aquí la recordamos en San Lorenzo Juan Willan, de los grandes de los grandes, de los grandes bueno, se llama, se llama Pienso Pienso lo que hace saludos amigos nuestros en vivo llévatelo y como dices que dices ese tan seguro así estoy lo que te estoy diciendo yo también tengo mi orgullo y no te voy a buscar y no te voy a buscar piensa lo que haces no después te arrepientas aunque mucho te quiero si pasas esa puerta ya no puedes se entera se llama piensa lo que haces una más de las grabaciones en vivo para todos ustedes gracias por los aplausos muy amables muy amables ahí para la familia González que quiere el espejo miente que pasó compadrito el corrido del bueno ya está ahorita le complacemos con eso de los temas claro que sí que bárbaros ahí le enviamos ahí le enviamos saludos hasta ciudad acuña en Coahuila mi compadre que se reporta el autor del espejo miente gran gran compositor de aquí de la comarca lagunera que radica en ciudad Juárez Chihuahua y en acuña Coahuila ahí le enviamos ahí le enviamos el saludo muy especial compadre que bárbaro házalo pues avanzamos y continuamos con más de la música viva racita claro ahí wey vámonos vámonos con más temas racita más de las grabaciones en vivo y aquí se le enviamos más de los inmortales se llama se llama se llama tal vez se llama tal vez uno de los grandes inmortales racita y aquí la recordamos para todos ustedes amigos nuestros que ya participan con nosotros esta tarde de aniversario aquí en San Lorenzo Coahuila ahí le enviamos ahí le enviamos a los ídolos para toda la raza que participan damitas y caballeros bienvenidos bienvenidos claro que sí familia Castro Rico y familia Ramírez Hernández de por allá de Tacubaya ahí le enviamos el saludito muy especial claro para la familia para mi compadre y amigo rica para Beto Beto Vallejo grandes amigos de por acá de San Lorenzo Coahuila la familia también que nos acompaña Segura Segura Torres ahí le enviamos el saludo para Pepe para Max y toda su gente ¿qué pasó hombre ay ya somos ahorita te comprasamos con esto de los grandes inmortales y eso por acá es para mi compadre Ricardo Chávez de allá de Ciudad Acuña Coahuila el autor de Los Pecos Ambientes ahorita sale compadrito por ahí de estos de los grandes inmortales claro que sí vámonos vámonos a ritmo a ritmo de cumbia racita y aquí se le enviamos se llama se llama corazón llora 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 amables amigos nuestros avanzamos cual quiere acérquese acérquese no le escucho vénkese no le hago nada ay cual quiere ¿qué lugar ocupo yo? ya somos familia Torres Amador que participa con nosotros ahí le enviamos el saludo a ver acérquete ¿cuál le dicen? sí hermano preguntas parecidas para Woody y Andy saludos para las familias de La Luz Coahuila que participan bienvenidos amigos de La Luz por ahí vamos a estar el sábado ahí en Rancho Grande para Woody y Eddie que participan con nosotros también le saludo muy especial compadrito ándale pues aquí estamos con más de la música viva racita más de los temas inmortales claro que sí ándale pues más de las complacencias racita porque ustedes la piden y Rancho les complace se llama se llama preguntas padecidas de la música de la música en vivo Cargar por tantos años Te contesto, mira hijo nada es triste Si tú en los años has sabido aprovecharlos Que la vida aprovecha cada estar No te preocupes los años ya pasados Porque la vida es viviente y crece Lo de verdad es la esposa del pasado Y el más triste no llegar a ser un viejo Sígueme ahí, aprovecha toda la vida Cuando te lleguen a ti también los años Te escucharás muchas preguntas parecidas ¡Suscríbete! 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 ¡Eno! ¡Aba el combo! ¿Quieren marcan? ¡Ele marquenme! Y no de por sí ¡Cabo! ¡Eno! ¡Cabo! ¡Para que empuja, Juan Borríguez! ¡Échate! ¡Eno! ¡Envivo! ¡Echo! ¡Echo! ¡Elo! ¡E! ¡Elo! Sabemos quién es la muchacha del cab versus aquellos que me dicen cuando corren el re marked ¿Quién es la mujer? ¡Elo! Elo! ¡Gracias! 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 Cuando contigo bailé, cuando abracé tu cuerpecito Yo sentí a luz, la mente me baile, con el ángel de ti bonito Cuando contigo bailé, cuando abracé tu cuerpecito Yo sentí a luz, la mente me baile, con el ángel de ti bonito Yo sentí a luz, la mente me baile, con el ángel de ti bonito Te llamo Elsa, luego te fuiste, aquí en mi corazón yo empezó a ti, que no se lo vi, y un día, no sé que me pasó, me enamoré de ti, limpia luz, no sé si alguna vez que yo bailé, podrá verlo de ti, conguito, cuando conguito bailé, cuando abracé tu cuerpecito, no sé si alguna vez que yo bailé, podrá verlo de ti, bonito, cuando conmigo bailé, cuando abracé tu cuerpecito. Bueno pues, ahí estamos con el saludito amigos nuestros, que participan con nosotros, ya casi no, el corrido del huevo estrada, el espejo miente, que más tenemos, el chipi chipi, ahí güey, familia González, ahí le enviamos el saludo, muy especial, claro que sí, los amigos de redes sociales que participan, ahí le enviamos el saludo, hasta el mirador, allá en San Nicolás de Luzgar, San Lago de León, grandes amigos, que tenemos allá en la Sultana del Norte, aquí lo recordamos, pero un gran saludo. Ok, claro, claro que sí, el saludo para Abel López, el saludo conmigo, la bamba, ahí güey, de Alabama, nos acompañan los amigos de ellos, de la Unión Americana, ahí le enviamos, ahí le enviamos el saludito muy especial, familia Medrano, también que participan con nosotros esta tarde, ahí estamos, ahí estamos con más de la música, pipa, pipa la música, de Rancheritos, claro que sí, vámonos con otro, de los temas coleccionables, racita, y aquí le recordamos, se llama, se llama, maravilloso, El amor de las importantes en vivo Algo te pasa, pero tú eres la misma No te invoco, yo tengo todo diferente No se equivoque el corazón cuando preciende Sin motivo se le deja de querer Por eso hoy quiero, sin rodeos, hablar contigo Y sin temor me digas qué es lo que te pasa De mi presencia ya no te sentí Pensaba que en un segundo tengo vida y lo mejor Y como dices que dices Apiéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionado Que no tiene caso para que pimpin Apiéntame, eso es preferible a seguir mintiendo Sácame esta duda que me está comiendo Porque ya con ella no puedo vivir Apiéntame, si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionado Si de mi cariño estás decepcionado Que no tiene caso para que pimpin Apiéntame, eso es preferible a seguir mintiendo Sácame esta duda que me está comiendo Porque ya con ella no puedo vivir Ahí estamos compadrindo con otro de los grandes Gracias por los aplausos, muy amable Ya estamos, ya estamos con todo este cargamento de éxitos Claro que sí, ándale pues Ahí le enviamos, ahí le enviamos un más saluditos amigos nuestros Saludos a todas las familias que nos acompañan Familia Vallejo, de mi amigo Rica, Rica Vallejo y Beto Vallejo Grandes amigos de por acá De Salvo Benzo, Juan Huila Saludos muy especiales Las familias que nos acompañan De Tacubaya, Castro Rico y Ramírez Hernández También le enviamos el saludo Los amigos del Venado También ahí En este gran evento La Raza de la Luz, Juan Huila Ahí nos vemos el próximo, próximo sábado ahí en el rancho grande Gran aniversario Ok Ahí estamos Con más de la música pipa Que bárbaro A ver Cuatro vidas Ya estamos pues Ya estamos Ok Ándale pues Vámonos Vámonos con más de la música Viva racita Y ya está rula Y ya está rula Se la vamos a enviar a todos los infieles A toda la raza A toda la raza Que le gusta pedalear la bicicleta Aquela Ahí me llevé más de cuatro Pero aquí no hay Aquí no hay infieles No, estamos Si hay profesor Ándale pues Aquí se la enviamos Para todos los infieles Hombres y mujeres Se llama, se llama Te voy Te voy a cambiar Adivina lo mío Para todos los infieles Gracias por los aplausos Muy amables Se llama Te voy a cambiar Una más Una más Una más de las grabaciones En vivo Para todos ustedes Amigos nuestros Que participan con nosotros Esta noche Aniversario Aquí en San Lorenzo Juan Huilar Gracias por la invitación Señores Aquí Quedatarios Mariano Mariano Comisariado Gracias Gracias por la invitación Y pues bueno Aquí estamos con el gusto Y con el cariño De siempre ¿Cuál me dijo? El chipi chipi Profesor A ver que traemos por ahí De las complacencias Amigos nuestros Que participan con nosotros Esta Más de la música Viva Más de los inmortales Quieren la misma espina ¿No dice para quién? Limón Lo de único ¿Para quién? Para Chave Rey Ahí le enviamos el saludito Ahorita le cumplecemos con ahí A ver Familia Flores López de Rey Ahí está De la administración De aquí de San Lorenzo Ahí le enviamos el saludo Ya estamos Con cuadrito Qué bárbaros Claro que sí Vámonos Vámonos con más De los inmortales Y aquí le recordamos De los grandes Con mis hermanos Me llevas a vaciar Mamita Yo quiero que en la calle Nos vean toda la calle Del brazo que a mí Mamita Porque a mi hermanito Le damos los besitos Yo también soy tu hijo Y si estás mis hermanos No me quiere decir No me quiere decir El espejo El espejo miente El güero estrada ¿Qué chamo? Ya somos Ok Ok Familia Madrid Molina Que nos acompaña ¿De dónde? De aquí De aquí de San Lorenzo Ahí le complacemos Claro que sí Ok A ver A ver Toño Toño Marmolejo ¿Cuál quieren? Maldito licor Aguas No todos Ya estamos Órale Ya estamos Ahí Todas las razas Que lo acompañan Ahorita le pegamos Ahí el ritmo de cunga Maldito licor Claro que sí Vámonos Vámonos con más De los inmortales Racita Y aquí le recordamos Se llama Se llama Al pie Al pie de un árbol De los inmortales Séptimo Échale Llévatelo 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 Al viejo Parrique Vallejo Échale Rívatelo Simulista Parque Hasta el tronesto De ese árbol Lo que quiero De meter Una flor Que más me agrade Divina flor De mi Esa fue La de mi Madre Y desde entonces, que este árbol se corrió Y como dices, que dice Murió mi madre, quedando con mi tesoro Murió mi madre, se me acabó el orgullo Morerte tirada, te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste en el mundo a padecer Vamos a cantar una raza Y como dices a mí, échale Murió Murió No se oye, vamos a cantar una raza Murió mi madre, ya se me acabó el orgullo Morerte tirada, te llevaste lo que era tuyo Y me dejaste en el mundo a padecer Ahí estamos, más de los temas, racita Aquí hay un árbol de las complacencias De las peticiones que nos hacen llegar Ahí estamos con más música en vivo Ahí le enviamos para Lupe Madrid Lupe Madrid, que participa con nosotros El saludo, compadre Claro que sí Boda Madrid Ahí le enviamos el saludo, compadre todo Budas de plata, ya está Cuatro vidas El huevo estrada Ahí ve Ya está cargado, ya está cargado por ahí las peticiones, racita Ahí le enviamos, ahí le enviamos más de la música, pipa Ok, ay, lleválo, apúrate las ganas Aquí le enviamos racita, más de los inmortales Y que se rula, y que se rula, ni siquiera les vamos a decir el nombre Porque inmediatamente ustedes la van a identificar Somos el profesor Pero cómo voy a guiarte Si me diste, lo más lindo de tu vida Como veinte años, a mil amados cumpliste Hoy te vas, que el día sigo te bendiga Desde triste, al ser de mi abandonas Como un niño, yo de ti, un enamorado Yo no tengo derecho a ni a tenerte Si me diste, la comida es demasiado Si decíme ver llorar, que no me, un paso atrás Porque te hay, porque te sigo Yo no tengo derecho a ni a tenerte Que te voy a ofrecer, en el ocaso de mi vida Échame Échame Pero cómo voy a guiarte Si me diste, lo más lindo de tu vida Los veinte años, a mil amados cumpliste Hoy te vas, que el día sigo te bendiga Échame Vamos a cantar la razón A ver cómo canta Salvador Aston Cahuila Pero cómo voy un día de tu paz Si me diste lo más lindo de tu vida Los bendigas a milagros cumpliste Oírte más que Dios no te bendiga Mi compadrito de la administración ¿Para quién? Para ministra Cardona, 30 años Yes Para los amigos que nos acompañan desde la Ciudad de México Para Zoyla López Y toda su gente que nos acompañan Quiere bodas de plata Ahí le complacemos Ahí le complacemos amigos nuestros Con esto de los grandes importados Avanzamos la cinta Y continuamos con más Que va a dar buenos Ando de puras grabaciones de la Ciudad de Récord Esta noche aquí en San Lorenzo, en Guahuila Ese gran legado que nos dejó Don Cataleos Gran amigo Gran amigo de los que tuvimos el honor Y el privilegio de conocerlo y trabajar con él Pero bueno, siempre lo vamos a recordar Con este gran legado de música norteña Que nos ha dejado para seguirlo recordando por siempre Gran viejón que se quedó Allá en San Ignacio, Victoria, Nuevo León Allá en los Villarreales Desde aquí le enviamos un saludo A su familia, la señora Doña Elvira Gamacho Moreno ¡Ay, wey! ¡Qué bárbaros! Ya estamos, compañeros Ok, ándale pues Vámonos Vámonos con otro de las coleccionables Más de los temas inmortales Se llama, se llama Un Amor Imposible Nuestros Ahí estamos con otro de los grandes temas De la colección de oro de Ranchanitos Amigos nuestros Se llama Un Amor Imposible Ay, profesor Profesor Se acabó la sede aquí con mi compadrito Eva Árvaro Amigazo Dime Para la lista Tardona de Chiapas Y familia Flores López De aquí de San Lorenzo Gracias Muy amables Gracias, compañero ¡Ay, wey! ¿Cuál que eres? ¿Cuál que eres, compañero? Comparito ¿Cuál es? ¿Cuál es la rola? ¿Dónde está su juventud Para la raza de la Unión Americana? Se terminó todo ¿Qué más? La familia Medrano Pa' qué y por qué Gracias, amigos nuestros Claro Claro Familia Saavedra De Monterrey, Nuevo León Que nos acompañan Bienvenidos Ahí le veamos A ver, wey ¿Cuál es tu poesito? Triste papel Seis, wey ¡Ay! ¡Yo! ¡Ay! ¡Bueno de las ganas, compañero! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos con más, racita! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo de comba, racita! Y esto rola Como si fuera El himno de rancheritos Y aquí se le enviamos Y yo abro de cancha Porque donde quiera Que están los rancheritos Ella Está presente Y ahí viene llegando, wey Ahí está, wey ¡Vámonos! Se llama, se llama La Internacional Chiquillo Cariñosa Techo, techo, sur E, e ¡Vámonos con más, racita! ¡Vámonos con más! ¡Se venimos! ¡Te amamos! ¡Vámonos con más, racito! ¡Vámonos! Chiquilla cariñosa, empieza a estar andando No sé lo que me pasa, como que tengo a mirar Chiquilla cariñosa, empieza a estar andando No sé lo que me pasa, como que tengo a mirar Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, se llega de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, se llega de emoción Hecho, hecho, son, eh, eh Por eso no se extraña cuando me pasa conmigo Me gusta que me pase lo que me pasa conmigo Por eso no se extraña cuando me pasa conmigo Me gusta que me pase lo que me pasa conmigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleva de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me tiembla el pecho, me tiembla el pecho, me tiembla el corazón Me tiembla el corazón, me tiembla el corazón Por eso no se forma, como que tengo a mirar Por estas cosas extraño, se me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón No suda las manos, me llega de emoción Me tiembla todo el fecho, me tiembla el corazón No suda las manos, me llega de emoción ¡Vamos! Se llama la Internacional Chiquilla Cariñosa, ay, qué bárbaro, qué bárbaro, compadre, ahí estamos al ritmo de cumbia, que bárbaros, bien ambientados, ay, qué bárbaro, bien ambientados, ahí estamos con el saludo, ok, ok, avanzamos amigos nuestros, avanzamos y continuamos con más de la música pipa, pipa la música, silla de ruedas, el saludo para los amigos desde Chiapas, allá del sudeste, del sur de nuestro país, ahí le enviamos el saludo amigos nuestros, los amigos que nos acompañan, Soyla López desde la Ciudad de México, ahí le enviamos el saludo a los amigos de la Unión Americana de Houston, Texas y de Alabama, ahí le enviamos el saludo muy especial, bienvenidos, bienvenidos, avanzamos y continuamos con la racita, a ver compadre, cuál es el güero, la del güero, quieren la del güero, ahorita le conversamos, con eso de los temas de corrido también, de las presentaciones donde quiera, ahí estamos, la hora que sí, vámonos, vámonos con más de la música pipa, racita más de las complacencias, se llama, se llama, se llama, en silla de ruedas, de los campos, ya no, en silla de ruedas, Empece verdad? Empece muchísimo, en silla de ruedas, y no y no de de si communities de San Si yo soy tu tormento, tus olores, tus perros, eso es lo que quedo. Soy lo que un día tú quisiste y después tú te fuiste, el motivo fui yo. No, pero no te conmuevo en la silla de ruedas. No, pero no te conmuevo en nada. No, no te compadezcas de mí. Yo, el silla de ruedas, como me ves, mi orgullo, jamás, pero jamás te conmuevo. Chiquito, 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 chiquito. No, pero no te conmuevo en la silla de ruedas. No, pero no te conmuevo en la silla de ruedas. No, pero no te conmuevo en la silla de ruedas. Tengo, tengo, ¿cuál quiere? La familia Barrosa Amadora. Ahí le damos el sabotecho. Anden pues, llevámonos. Avanzamos, amigos nuestros. Y continuamos con más de la música pipa. A ver, Sami. ¿Quién es la del huevo? No, el corrido, güey, la rato Ah, ¿ya la cambiaste? Mi teclama O la misma espina, ya está A ver, mi rey ¿Cuál quiere? Silla de ruedas, es la que se acaba de terminar Ahora lo ves ¿Para qué? A la rosa Por, ya está, de San Ignacio Ahí le enviamos el saludo a Vigena Sus paisanos Claro que sí, vámonos Vámonos con más de los dos en camino Más de la innovación de 100 Records De las últimas Aquí se los veamos Se llama Se llama la verdad Hecha Hecha No sé No sé No sé Pensarás Del amor aquel Que nos tuvimos No sé 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 Y tampoco a decirte, solo vengo a decirte, la verdad. ¡Eso! ¡Llevámonos! ¡El saludo para Rosy Martínez hasta Houston, Texas! ¡Eso es! ¡Los amigos de Alabama! ¡A la rosa! ¡Llega de la Unión Americana! ¡Eso es! ¡Si tú me vas! ¡No me importa saber con rir! ¡Quier a Dios que te vaya a abrir! ¡Que yo pueda vivir sin ti! Nunca pude llorar, ni tanto comentirte, solo vengo a decirte la verdad. ¡A la rosa! ¡Eso es! ¡Eso! Saludos a la madre, hasta la próxima, ahí quedó la presentación oficial. Saludos, de Samuel Martín, de Casa Comuna, de Edo, gracias a la próxima, a la próxima. Ahí le enviamos el saludo para la familia Barraza Amaral. Saludos. Saludos para el gordo, no deposite todo bien. ¡Ay, güey! ¡Puérdate, gordo! ¡Súbose! ¡Nedos inmortales en vivo! ¡Échale! ¡Con este nos despedimos, amigos, de San Francisco! ¡Sámenos! ¡Qué lugar no volvió! ¡Aquí no te hice conmigo! ¡No harás lo que a tu marido! ¡Egañarme como a él! ¡Y también me equivoqué! ¡Compadezco yo al tercero! ¡Porque yo soy el tercero! ¡Ay, güey! ¡Güey! ¡Échale, échale! ¡Y he visto que siempre que en ti! ¡Porque toda esa hipocresía! ¡Que decías que tú eras no! ¡Con el hijo me decías, padre! ¡Y no te lo he visto! ¡Y resulta que los dos! ¡Aquí estemos en cuanto! ¡Con los barcos de una lista! ¡Me borramos la sed! ¡Y como dijo el amor, no menos yo ya no! ¡Y algo quiero ser tu amante! ¡Una menos que sea la lista! ¡Va que un rato ya con el cielo! ¡Y también regale a Dios! ¡No se por esta sonrisa! ¡Y si hay alguno que sea liso! ¡A la esperanza es por la razón! ¡Eú! ¡Va que un rato ya no! 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 ¡Y como dice! ¡Por lo menos yo ya no! ¡Va que un rato ya no! ¡Eú! ¡E también regale a Dios! ¡I doy hecho mucho! ¡Gracias forts! ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Gracias por los abrazos muy amables! ¡Esperamos! seguir con ustedes, más de nada, gracias, muy amables. Hoy en fin y yo, nuestros hijos ya formados por un hogar, no nos queda decirles que nos amamos y que estaremos juntos hasta el final. En esta noche, se los enviamos con todo el cariño, los años en el Pata. Hoy les enviamos el saludo especial para la familia de Jadillo y la familia Rocha de San Pablo que nos están acompañando, para la nueva raza de Concordia y toda la familia Almaraz también. Ahí les enviamos el saludo especial. Ok, vamos a avanzar con un tema que toda la raza va a cantar entre los que están ahí arriba, entre los que se encuentran aquí, en este lado del escenario. Vamos con esto, todo el mundo se la sabe, de los grandes temas, de los grandes temas de Comarca Norte, ícono por siempre, si usted se la sabe, dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!